¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana las mujeres se han concentrado en la Puerta Munillo de Arnedo con motivo de las reivindicaciones por el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Durante la concentración, organizada por el colectivo feminista arnedano Luz Ultravioleta, se ha leído un comunicado y se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. Allí ha estado Carmen Calvo. Hoy, día 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se han reunido las personas en las calles de Arnedo, en la Puerta Munillo, para hacer una concentración por el Día de la Mujer. El colectivo feminista Luz Ultravioleta ha realizado una serie de actividades. Han empezado esta mañana con un desayuno feminista, después ha continuado una concentración aquí en la Puerta Munillo, donde se ha leído el manifiesto feminista y han explicado las actividades programadas para hoy. Además, ha habido un minuto de silencio por todas esas mujeres asesinadas y que hoy no pueden estar luchando con nosotras en las calles. Hoy habrá una comida popular y esta tarde, a las 7 de la tarde, habrá una marcha por las calles de Arnedo y a las 7 y media habrá otra nueva concentración aquí en la Puerta Munillo. Si la mujer falla, el mundo falla. Lo que tiene que quedar claro es que el feminismo es la lucha por la igualdad y es por eso que es igual de importante que los hombres estén aquí, ocupando otro lugar, pero que estén aquí. El día 8 de marzo es importante porque la lucha de la mujer, en realidad la lucha de toda la sociedad, tiene que ser siempre hacia adelante. Yo creo que lo justo es reivindicar que todos los seres humanos seamos iguales. Es importante que las mujeres salgamos a la calle hoy porque en 2019 nos siguen matando y violando y pues un montón de cosas, explotando a las mujeres y todo. Tiene que pasar de madres a hijas, de abuelas, o sea, hay que seguir, hay que seguir hasta que se consiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!